Música De año mi tera parecose aimea ya cojate Del queretor y pape ambu en el embieicú Música Música Amba ere a pensar hui ma e venda y gusto y lleve Aime se entende que ere mas que sea satura a mi Amo un buri aime en deje hui nda y catuila hoy me hasha A bebe boku hui ra e xajajajajajani Música Música Pono bebe ya sufrida yuminte serendate Mie miete pete y diapesie mo irusa pude a mi Bajo ruseñe a mi pero para que ama e voo Na hi aiko todo el tiempo momburu aime en deje hui Música 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 Música